Y es que todo es aquí. Estamos en una carrera de relevo con vistas a la meta. Si miramos atrás, Stonewall, Pasaje Begoña, nos están dando su testigo y su colorida bandera. Y en este punto, seguimos con el pecho por delante y a seguir la carrera. Porque la L que llevo encima no es una L de me acabo de sacar el coche en una autoescuela. Es de lesbiana y mañana podré ser tran, bisexual, astatero o lo que yo quiera. Que nadie es más que nadie y nadie es nadie para meterse en mis decisiones internas ni en mis entretelas. Y ahora me relajo con este pequeño repaso. Este lavadito de conciencia. Ahora pregúntame otra vez por qué celebramos los pasos dados. Y dime tú de qué tengo que tener vergüenza. Familia, cabeza alta, amor a raudales, respeto y que empiece la fiesta. ¡Feliz orgullo 2021! 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 ¡Feliz orgullo 2021!